Los francotiradores son tan importantes ya que te matan de un solo disparo, sin embargo existen tiradores que se pueden usar como sniper llegando a ser incluso mejor, también matan de una bala pero tienen más cadencia y velocidad, es por eso que hoy te traigo los 3 mejores tiradores en la nueva temporada, te gustaría saber cuál es el mejor, entonces te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente como están, bienvenidos a mi canal, hoy les traigo una lista con los mejores tiradores pero como son muy pocos también pondré las ligeras en este video, antes me gustaría agradecer a Cari Rodríguez por hacerse miembro platino del canal, también a Javier Ardila y Bebeno por volver a hacerse miembros y a todos los demás miembros por apoyar mi contenido, en verdad se los agradezco demasiado, Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. En el puesto número 3 tenemos al Aquilo, este tirador creo que mucha gente no le da oportunidad porque no le ve el potencial que yo le veo, y es que por donde lo veas esta arma te revienta de una bala, ya sea corta distancia, media y larga distancia, al pecho y a la cabeza, Pero lo que más destaca de esta arma es un milita por 4 que le hemos puesto, ya que con este se consigue un zoom bastante perfecto, es decir no estorba para apuntar a tu enemigo a corta distancia, pero a larga distancia también te permite enfocar bastante bien, Cabe destacar que esta arma se puede usar tanto para rushear como para jugar de forma mucho más táctico, como dije antes comenzamos agregando una milita por 4, luego culata de combate para reducir el tiempo de apuntado con la mira, Pasamos a poner el único láser que tiene, láser táctico o WC, recarga de fuerza vulnerante para conseguir multiplicador y alcance de daño, ya por último adhesivo de empuñadura de punteado para reducir el tiempo de apuntado y esta sería nuestra clase, la verdad que va bastante bien, En el puesto número 2 tenemos al SPR, la verdad aquí estamos hablando de un sniper bastante completo, si, digo sniper porque como lo tengo puesto la verdad que no envidia absolutamente a ninguno, Para que te des la idea tiene un rendimiento muy superior a lo que es el locus, de hecho ya los comparé y estuve viendo que este apunta todavía más rápido, obviamente tiene defectos, claro que si, ya que este al pecho puede fallar a larga distancia, es decir te va a impactar pero no te va a reventar, Y la kilo o la de antes no, pero la kilo de antes no es tan rápida como esta, justo a esto me refería cuando dije que hay tiradores superiores a sniper, porque si, este SPR de esta forma usada, si que suele ser a veces superior a muchos snipers que conocemos, definitivamente la SPR tiene potencial, Le ponemos un ligero MIP para conseguir más velocidad de movimiento, como se usará de sniper entonces le agregamos una mirita por 6, culata de combate para reducir el tiempo de apuntado con la mira, claramente también el único láser que tiene el OWC, Por último esta munición especial que te brinda alcance de daño y multiplicador, esta sería la clase como sniper está bastante bien, Y el puesto número 1 se lo lleva el SKS, el mejor tirador actualmente, ya que esta arma se puede usar tanto para jugar táctico, como para jugar de forma agresiva, Lo que más destaca de esta arma, es su velocidad y sobre todo su excelente cadencia, aunque en cuanto a daño tampoco es el peor, Ya que al pecho te matará de 2 balas y a la cabeza de una sola bala a corta, media y larga distancia, efectivamente tiene bastante rango de daño por lo que no tienes tanto que preocuparte, Si bien es cierto al inicio te costará usar este tipo de armas con disparo único, créeme que es mucho mejor que usar un sniper con mirita que tenga bastante zoom, Le ponemos cañón ligero y extendido para conseguir más alcance de daño, en este caso decidí agregar una ventaja que es la de desactivar, Láser táctico o WC para reducir un poco el tiempo de apuntado, empuñadura frontal táctica para reducir el retroceso y también el estremecimiento, Ya por último adhesivo de empuñadura granulado para reducir el estremecimiento y esta sería nuestra clase, pega bastante fuerte, Como tiradoras hay muy pocos y tenía pendiente el video de las ligeras, decidí incluir en este mismo video las dos mejores que existen, Comenzamos primero por la shopper, claramente lo que más destaca de esta arma es su excelente visión al estar disparando con este accesorio que le hemos puesto, Que nos permite disparar de esta manera sin tener que estar apuntando, claramente lo más feo de esta arma, Es acabar de las balas y tener que recargar, pero bueno, este es un tema pues normal de las ligeras, Ideal para jugar de forma táctica con esta arma, pero si quieres ruchar aprovechando los respawn creeme que no te quedará nada de ver, Primero le ponemos el silenciador monolítico para conseguir el silenciado, Helicóptero de infantería que nos da alcance de daño y nos reduce la dispersión, Prestidigitación ya que como sabemos esta arma si que recarga lento, El láser táctico se lo puedes quitar, se lo puse solamente como relleno, Por último empuñadura pesada que nos brindará más velocidad de movimiento y esta sería nuestra clase, La chopper en verdad pega fuerte, Y claramente la mejor ligera que existe actualmente es sin duda alguna la holger, Dejando a un lado que la holger se puede usar como ligera, como subfusil y como asalto, Esta arma realmente impresiona por su cantidad de daño que hace, Además tiene un alcance realmente brutal, Lo sorprendente de esta arma es que no se mueve tanto al disparar, Quiere decir que al ser estable obviamente es un arma fácil de usar, Y sabemos que las armas fáciles obviamente siempre van a destacar, Además la holger ya tiene bastante tiempo que está entre las mejores, Y bueno ya sabemos lo que está pasando, No ha recibido un nerfeo considerable, Al contrario está recibiendo bufeos, Así que si no te decides por cual ligera ir pues ya sabes cual está, Ya que a esta es difícil que la vayan a descomponer y seguirá funcionando, Además está bastante buena eh, Le ponemos silenciador táctico para jugar de forma mucho más táctica, La mira por defecto no es tan buena así que le pondremos una de punto rojo, Pasamos ahora con cinculata para reducir el tiempo de apuntado y aumentar la velocidad, También le ponemos el lacer táctico o WC de toda la vida, Ya por último adhesivo de empuñadura granulado para reducir la dispersión de las balas, Y esta sería nuestra clase, Ideal para jugar de forma táctico, Y bueno gente yo espero que este video les haya gustado, Pero sobre todo les haya servido, Comenta que te ha parecido, Gracias por llegar hasta esta parte, Si agregas a tu comentario, Claro que vi el top completo, Le daré un corazón, Sin nada más que agregar, Me despido y nos veremos hasta la próxima, Por supuesto, Hasta otro próximo video, ¡Suscríbete al canal!